Recién estamos empezando, creo que ya ponerle por ahí un título me parece que es algo apresurado. Sí, estamos con un nivel alto de ocupación, estamos en más del 70%, calculo que estaremos llegando a un 75%, los chicos están procesando todos los días en los niveles de ocupación, pero pasamos el 70% seguro ya el fin de semana. De hecho se vio mucha gente, ayer muchísima gente en todos los restaurantes, confiterías, la verdad es que se nota el movimiento, no nos está acompañando un poquito ahora, lo que tenemos bueno por un lado no lo tenemos tan bueno por el otro, como por ejemplo el viento, hace ya un par de días que la olla no puede abrir por una cuestión de viento, así que esperemos que eso se pueda solucionar, aunque no depende de ninguno de nosotros, pero necesitamos eso, que la olla pueda volver a abrir, porque la verdad que hay muchísima nieve, impresionante como hacía tiempo, hacía muchos años que no veíamos la olla de esta forma, así que esperemos que la gente lo pueda disfrutar. ¿El factor económico, el alza del dólar está beneficiando para que se interesen los extranjeros, ya no es chilenos, brasileños? Sí, se está viendo, inclusive muchos chilenos, este fin de semana, lo pasado vimos ya la llegada de muchos chilenos, igual sabemos que el público de invierno no es extranjero para nosotros, por lo menos por ahora, en algún momento lo iremos a buscar, pero en el invierno es más un turismo nacional. Bien, bueno, y también ahora ya sucede el cierre de las vacaciones de Chubut, y ya la segunda de Buenos Aires y provincias de Centro y Norte. Sí, 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 ya para la semana que viene tenemos también un nivel importante de reservas, entiendo que se van a mantener más o menos estos mismos valores, estos números mejor dicho, y bueno, ya estamos trabajando para uno de los temas del ente mixto, justamente que estamos tratando, es empezar a promocionar lo que es la nieve de primavera, que para nosotros es muy buena, es una muy buena época, así que estamos trabajando para hacer una campaña sobre eso. Y ya sobran los fundamentos para reclamar más vuelos, ¿cierto? O más frecuencias. Sí, sí, eso ya está más que en consideración, hace ya un tiempo que tenemos una demanda alta de vuelos, de hecho ya hace unos días que no se consiguen ningún vuelo para el mes de julio, ya nos llegó la programación de agosto y sigue de la misma forma, lamentablemente no logramos tener refuerzos para este invierno. ¿Y también para Turipanes ya hay reservas completas, puede ser? Sí, 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 para lo que es octubre ya tenemos también una alta demanda, no solamente en cuanto a lo que es la hotelería, sino en cuanto a pasajes y también lo planteamos, esta posibilidad de conseguir refuerzos. Esperemos que para octubre lo podamos lograr, teniendo en cuenta que no va a ser una alta en otros lugares, como nos plantearon la última vez que hablamos esto con la gente de Líneas, de pedir un refuerzo para esta época específica. Nos decían que no les da la capacidad en cuanto a todos los refuerzos que tienen los destinos turísticos y creo que quedamos bastante relegados. También se lo hicimos saber al gobernador y al ministro cuando fue el lanzamiento en la olla, que también el gobernador se manifestó de manera positiva, que la verdad es que necesitamos más vuelos. Hoy de los cuatro aeropuertos que tiene la provincia, claramente es que él es el que menos vuelos tiene y lo estamos necesitando, así que necesitamos también de su gestión para poder lograr esto.